Gente y gente por fin secreto revelado para que puedas obtener códigos de Free Fire totalmente gratis Te voy a estar dejando unos links en la descripción para que puedas obtener variados premios Le apretas donde dice códigos cada 24 horas, bajas un poco y le vas a estar apretando donde dice open Y vas a estar esperando 60 segundos para que te genere el código y mira lo que dice en estas páginas Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo la suposición de agenda semanal Que les vengo trayendo todos los domingos, en este video muestro cosas que es posible que salgan próximamente para la nueva agenda semanal Pero bueno gente antes de continuar pido una meta de 100 likes, suscríbete si eres nuevo y activa la campanita Ya que hayas hecho todo eso, pues comparte, comparte, comparte este video con tus amigos Para que me sigas ayudando a crecer en este nuestro canal Así que si gente, iniciamos este épico video, pues de la suposición de agenda semanal Mostrando este posible evento de recarga con estos diferentes objetos Que es posible que lleguen próximamente para la nueva semana de agenda semanal Y la verdad que son buenos y hay también, también otra cosita que es posible que esté llegando Este nuevo personaje, como bien saben es de la nueva actualización El personaje llamado Shaina puede que llegue con un costo de 500 diamantes el traje completo Y pues el personaje por un diamante También en otra región regresó el cuello de tortuga que estamos viendo ahorita mismo en pantalla Han estado regresando pues el cuello de tortuga, la barbita del viejo en varias regiones Es posible que para esta nueva semana estén llegando una de esas cosas Ya sea el cuello de tortuga o ya sea la barbita del viejo También vamos a ver esta cajita Esta cajita también es posible que esté llegando próximamente para esta nueva semana Ya sea para obtener todos estos diferentes objetos Con estos paquetes de skins y con esas guitarras loco que tan buenardas loco me encantan Y malos skins, estos skins ya tienen muchísimo tiempo en el juego Pero en nuestra región lamentablemente pues no han salido También el otro mote que es posible y que esté llegando próximamente ya para esta nueva semana Es este mote de gracias, ok La verdad que está algo sencillo pero interesante Aquí en esta región llegó a un costo de un diamante por evento de recarga Tal vez llegue de la misma manera a nuestra región o un poquito más alto pues de precio Y bueno gente también este paquete de skin que es muy seguro que va a llegar próximamente para esta nueva semana La verdad que no sé, no me gusta tantísimo el paquete de skin Pero si mal no recuerdan pues este tiene una compañera Y la compañera fue pues diamante royal en nuestra región Y este aún no ha salido pero puede que ya salga próximamente para esta semana En este evento que estábamos viendo en el de tienda del hacker Y también, también, Power Store ¿Qué ha estado pasando? ¿Ya no va a haber Power Store o qué pedo gente? Sinceramente solo me queda esta nueva semana Esta semana que viene pues para ver si hay Power Store Ya dijimos los días que es posible que iban a que saliera y todo eso Pero lamentablemente no ha llegado Pero bueno, solo queda esperar para esta nueva semana Y ojalá que si saquen el Power Store ese doble de diamantes Otra cosa que quiero que saquen son estos paquetes de skin que estábamos viendo en pantalla Pues ya sea este rojito que no sé cómo se llama, el Rey de la Noche, creo que sí Está buenísimo este paquete de skin Este es el que quiero que regresen más Ya saben que es un grupo llamado Fat 4 Pero este me gusta más y quiero obtenerlo sinceramente Y bueno gente, pasemos para la mascotita llamada Draki Ya es posible que la estén lanzando próximamente para esta nueva semana Ya sea como evento de recarga o especial de ruleta mágica He visto que ha salido de varias regiones como especial de ruleta También otro emote gente, otro emote que pues falta en llegar Y puede que llegue próximamente para esta nueva semana Ya sea como evento pues de recarga o ya sea en otro diferente evento Ojalá que llegue como evento de recarga Porque es de una manera más sencilla de obtener los emotes Y bueno gente, pasamos también para la mochila angelical La mochila alas blancas, se llama la X, se llama la J Aquí la estamos viendo en pantalla Ya es posible y puede que la esté lanzando para esta nueva semana gente Es otro objeto que pues lamentablemente pues no lo han sacado Y tardan en sacarlo en serio Ojalá que ya lo saquen para esta nueva semana Ya sea en un evento web diferente o otra cosita diferente Evento de recarga X cosa, estuviera interesante Y como bien saben ya casi finaliza pues la incubadora que tenemos actual Y la que sigue pues es esta que estamos viendo en pantalla Dime tú en los comentarios a cual paquete de skin quieres obtener La verdad si me hace muy simple, no es tan llamativa esta incubadora Pero bueno, dime tú en los comentarios a cual skin quieres obtener de la nueva incubadora También la barbita del viejo como les comento en el cuello de tortuga Puede que lo estén lanzando próximamente ya en esta nueva semana Porque ya va a finalizar el mes y ojalá que sí gente, ojalá que sí Y bueno también este paquete de skin que estamos viendo en pantalla Es otro paquete de skin que ya ha salido en varias regiones gente Solo queda esperar y ojalá que lo lance próximamente para esta nueva semana Ya sea para obtenerlo en este evento que vamos a ver en pantalla O en ruleta mágica, estuviera más interesante en ruleta mágica La verdad también en esta región pues llegó el emote de Bujai Puede que también lo lance próximamente a nuestra región De la misma manera este a la delta que puede que ya lo esté lanzando para esta nueva semana Ya sea para obtenerlo como inicio de sesión o sea para obtenerlo totalmente gratis Ya saben que es un nuevo objeto del juego llamado a la delta Está bueno, interesante sinceramente Otra armita que ya es posible que la estén lanzando próximamente para esta nueva semana Es esta AK 47, 47, 47 dragón flama azul Esta siento que va a salir por el sábado gente Por el sábado puede que la estén regresando Ya regresó en muchas regiones gente Solo falta nuestra región y ojalá que sí la lancen para esta nueva semana Y esperemos el día sábado Otro paquete de skin que puede que lo estén regresando próximamente para esta nueva semana Es este que estamos viendo en pantalla Es muy querido por la comunidad también Y pues sinceramente estuviera bueno que lo regresaran como especial de Skuller Royale O sea ruleta mágica También que llegue como especial así Los dos skins, el emote y ya estuviera buenardo gente Otra nueva cosita que pues un evento de recarga especial se puede decir Si recargas un diamante puedes obtener una mascota y comida O si no puedes obtener también una tarjeta de sala O sea dos tarjetitas de sala Y es posible que lancen este especial de recarga próximamente para esta nueva semana Ya también se acerca el nuevo pase elite Pero primero vamos a ver la preorden Este es el preorden del nuevo pase elite de mayo El que estamos viendo en pantalla La verdad que está buena Es una tablita No me llama tantísimo la atención Pero bueno Si quieres obtenerlo tienes que gastar 1200 diamantes También el nuevo pase elite ya se va a lanzar próximamente para esta nueva semana Inicia el mes de mayo y cuando inicia un nuevo mes pues inicia un nuevo pase elite Aquí estamos viendo el traje de mujer y está bueno Está bueno sinceramente no es algo que digas Pero está bueno Esta granadita que sinceramente su animación me gustó Y esta cajita de muerte que la cara está medio loca La mochilita que también está más que buena Y pues el paquete de hombre El skin de hombre que va a venir próximamente en este nuevo pase elite El gorrito La máscara se me parece bien loca gente Bien bien loca La verdad estoy muy ansioso para esta nueva semana Y ojalá que lleguen buenos objetos Dime tú en los comentarios de lo que viste en pantalla Que quieres que esté regresando O que quieres que esté llegando nuevo Y bueno gente los vemos para un siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal!